Buenas tardes, sí. Es una de las lecturas del partido, tiene muchas, pero es una de las acturas. A lo mejor en el momento que te adelanta y que manda en el partido y que a lo mejor ellos tienen más incertidumbre, pues si lo dejas vivo un equipo con esta pegada, evidentemente en el segundo tiempo van a ir arriba, porque en todas las cosas van perdiendo, aparte que es un equipo que normalmente va arriba. Y ahí, dos jugadas de área, pues no, no entra el partido, incluso dentro del segundo tiempo, evidentemente con menos empuje, pero sí que había contras y situaciones de balón parado también para haber hecho el segundo gol. Si no hace el segundo gol, a partido de empate puede pasar cualquier cosa al final. Puede ser, puede ser. Yo creo que Novedo fue como más seguido todo, y que luego nos quedó bastante tiempo para un par de internadas de Pozo, para un penalti que no pitaron, para otra que se paseó, o sea, para generar, volver nosotros a generar ocasiones, porque ellos ya un poco se mantenían en intentar guardar el resultado, y aquí no, aquí no había tiempo, aquí entre tal, y ellos luego manejamos bien el tiempo del segundo gol al final, y ya no había tiempo para nada. Sí, yo creo que la tendría que ver, porque con esta perspectiva no es fácil de opinar, pero yo creo que todo el, que evidentemente en la jugada de él no la defendemos bien, pero que todo viene de que concedemos un centro en una situación de desequilibrio, tras no sé cuántos despejes fallados, no sé, me pilla súper lejos porque es la otra esquina, y aparte de este campo, en ese sentido tienes poca perspectiva. Pero no sé, me da la impresión que se podía evitar mucho antes que cuando se genera el remate. Bueno, la defensa de tres era por intentar poder juntar tres jugadores arriba, y dos en las bandas, o sea, tres para, porque bueno, Valladolid siempre inicia el juego con tres, entonces había dos opciones, jugar con dos puntas, y bascular, y jugar replegado, o intentar presionar arriba. En la segunda parte, a nivel de presión, pues evidentemente hemos aflojado, pero más por físico creo yo que por intención, y a nivel de lo que era nuestra área nos venía mejor, porque yo estaba jugando con dos referencias mucho más concretas. Pero yo creo que el desarrollo del partido, o sea, que el desenlace del partido ha venido más marcado por jugadas de área que por desarrollos tácticos.